¡Buenas, buenas! En este vídeo vamos a aprender a armar el cono paso a paso con todos los secretitos para que te quede bárbaro y vamos a aprender a endurecerlo. ¡Vamos! Ya tenemos el tejido hecho. Ustedes van a ver acá al costadito que van a pasar las imágenes de los chiquitos. Este es un modelo más grande, ¿sí? Tenemos que hacer un cono, chicas. Me voy a cortar pedacitos de cinta de papel primero. Yo voy a usar papel fotográfico, pueden usar acetato, una cartulina, algo que quede duro, ¿sí? Lo primero que hacemos es agarramos la hoja. Ahí se nota el filtro de los labios. Agarramos la hoja y vamos a hacer un cono, un cono de papas fritas. Antes que nada, de pegar nada, tengo que probar el tejido. Y ahora dejar que se abra de abajo, ¿sí? Necesito que se abra de abajo. Ahí. Y que esto me quede bien por dos lados. Tómense de su tiempo para que quede todo lindo. Ahí. Ahora, primero voy a pegar abajo y vuelvo a probar. Porque quizás él me abre mucho la punta. Ahí estamos. Ahora saco. Veno que la punta se abrió. No se preocupe. La cierro. Y pego. Ahí. Y por las dudas pongo otro papelito más. Tengo que cortar ahora la parte de abajo. Para que se me quede parado, ¿sí? Vayan probando esto. Bien. Ahí se me va para allá. Entonces tengo que cortar un poquito más. Voy a cortar. No se salga mucho cortando, ¿eh? Vayan probando. Ahí va. Ahora papel film. Y lo enfilma. ¿Para qué? Para poder utilizarlo varias veces. Entonces lo voy a filmar. Corto acá. Y muy importante es colocar adentro bollos de papel o bolsas. Necesito que esto se quede paradito y el papel, si no, va a ser muy maleable, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá. En este momento se pueden poner guantes para proteger las manos. Voy a ponerla... Pueden poner un poquito de agua, pero nada. Yo a este no le voy a poner nada de agua. Vamos a poner el tejido acá adentro. Y lo vamos a embeber bien. Ahí. Bien embebido por todos lados. Que las fibras agarren el pegamento, ¿sí? Y ahora nos vamos al cono. Y bajamos todo, ¿sí? Baje todo. Nosotros cuando lo tejimos hicimos una partecita final porque eso puede ir un poco para adentro para que quede la rigidez y podamos poner bien la velita ahí adentro, ¿sí? Lo acomodo tan lindo ahí y no lo toca más hasta que esto se seca, ¿ok? ¿De qué calidad usas, sí? Porque yo usé esta que consideré que era un poco más barata que la que uso siempre, que es la Vortex. Y no tengo la dureza que obtengo siempre cuando uso Vortex. Entonces voy a tener que dar otra mano. Me da la sensación. La verdad es que se queda parado. No es que no se queda parado. Se queda parado, pero a veces yo me pongo un poco hincha con esas cosas. Se queda parado, está durito, no es que se deforma, ¿ven? Está la cuestión. Pero me parece que yo le voy a dar otra manito más. Y para que ustedes lo tengan en cuenta también. Hace captura de pantalla. Te dejo el patrón por si te querés tejer el árbol un poco más grande. Y te muestro cómo armamos. Tejí dos chiquitos y un árbol grande. Voy a colocar un plato de cemento. Voy a poner un vasito. Y sobre ese vasito una velita LED. Porque el árbol más grande me gusta que la luz quede un poco más arriba. Y a los costaditos voy a poner dos velitas LED normales que son las medidas para el chiquitito. Al árbol chiquito le puse un copo de nieve en porcelana e hice una especie de bolitas con porcelana también. Y con goma eva un ramillete como si fuera la rama de un pino. Uno para un lado y otro para el otro. Al árbol más grande le puse un angelito. Y ahí presento los tres. Voy a poner dos paquetitos de regalo. Pueden buscar un tutorial de cajita origami con papel y hacerse unos regalitos. Y lo voy a terminar con piñas. Y ahí ya te muestro cómo queda todo armadito. Espero que te haya gustado. Que te animes a hacerlo. Que me mandes las fotos. Te voy a dejar acá el mail donde podés mandar tus trabajitos. Así después los compartimos. Qué puedas hacer para vender, para regalar, para decorar tu hogar. Si te gustó dale me gusta, suscríbete, un comentario, compartilo. Si sabes de alguien que le gusta. Y también en los comentarios del video te voy a dejar enlaces a otras listas de reproducción de trabajitos. Gracias por tejer conmigo. Gracias por tejer conmigo.